El accidente ocurrió la madrugada de este viernes en el puente de la unidad nacional en el tramo que une Durán con la puntilla, donde una camioneta que circulaba a exceso de velocidad se estrelló contra las barandas y luego quedó en contravía, estrellándose de frente contra otro automóvil que venía en el mismo sentido. Aparentemente se produce un choque lateral perpendicular por invasión de carril, el conductor de la camioneta blanca aparentemente se queda dormido y se cambia de carril de derecha hacia la izquierda, se produce un impacto de choque lateral perpendicular ya que el otro vehículo circulaba en su carril normal, es producto de la invasión de carril que se produce el impacto. Es la posición que da por el impacto que se da, casi en la parte posterior del vehículo, por eso queda en contravía. Los dos conductores resultaron heridos por la fuerza del impacto, puesto que los carros quedaron destruidos luego del violento choque. Dos personas lesionadas aparentemente con golpe ya están siendo atendidos en el hospital. El accidente ocasionó mucha congestión vehicular sobre este tramo del puente de la unidad nacional, donde agentes de tránsito y bomberos tomaron el procedimiento correspondiente. Así mismo ya se retiró el primer vehículo para evitar que se congestione el puente de la unidad. Los dos carros accidentados fueron remolcados al centro de retención vehicular, en tanto que los conductores heridos fueron trasladados a un hospital. Leonardo Flores, TC Televisión.